Que soy un vagabundo, dijeron, pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada, él no tiene nada Y si te callo esas palabras, fueron más fuertes y se espinas Pude comprender tu silencio, sabía que no me querías Y tú hice tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Viviendo un salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Y un trato de fortuna, solo más pobreza Nunca tuve la suerte de terna riqueza Solo más virtudes se hicieron bien fuerte Solo ese cariño gracias a la gente Y tú hice tú, la que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Viviendo un salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Y fuiste tú Y estés donde estés, me la tiro otra vez Y ahora más sí, es la cumbia Ella me mintió Dijo que me amaba Pero no era verdad Ella me mintió No me amaba nunca Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Él me dijo que me amaba No era verdad Él me mintió No me amaba No me amaba nunca Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Con el corazón destrozado El rostro mojado Soy tan desdichado Quisiera morirme Mentira Mentira Todo era mentira Los besos Las rosas Las falsas caricias Que me tendecían Y yo le mentí Dije que la amaba Pero no era verdad Yo le mentí No la amaba Y nunca la amé Yo dejé que le adorara Él me mintió Yo le mentí No te confundas Esto es Hamster Record Yaó